Las nanocomputadoras son una tecnología accesible en términos de costos, movilidad e innovación El manejo de la información, ya que podemos construir monitores, en este caso como el de cambio climático Que pueden ayudarnos a medir temperatura o humedad relativa en el caso de este proyecto Pero es posible medir otras variables climáticas también con este equipo que es bastante pequeño, es portátil Al productor le puede apoyar en términos de hacer un monitoreo de las condiciones de sus parcelas Acá en este campo de manzanas, por ejemplo, la idea de ellos es poder monitorear la presencia de enfermedades Ya que es una fluctuación entre temperaturas y humedad relativa Y ellos conocen más o menos en qué momento de humedad relativa entra la enfermedad, a qué temperatura, etc. Entonces este equipo, al hacer mediciones en periodos de tiempo bastante cortos, cada 5 minutos, 15 minutos, etc. Se puede hacer ese monitoreo de la apariencia de enfermedades Bien, estamos en la página web del proyecto PI2P El enlace que tenemos acá lo podemos ver desde una computadora Así como desde el celular Este sitio ha sido desarrollado por el IRD Y nos va a servir para dos aspectos ahora Ver los datos en su formato diario acumulado Y el otro que va a ser la información en tiempo real Para la información acumulada de varios días Vamos a entrar aquí a Chart Simple Sensor Acá, donde está, dando el mouse Va a aparecer esta pantalla con estos cuatro ventanas Estas cuatro ventanas para ver el tipo de gráfico que quisiera apreciar Normalmente lo dejamos ahí, en Line Shard En este otro vamos a poder ver la institución Van a ver varias que hay ahí En este caso vamos a utilizar el del proyecto Innova, FIDA-ICA Y les va a desplegar una tercera ventana Donde voy a poder seleccionar las nanocomputadoras Que están distribuidas en los Sintis Unos 10 nanocomputadoras Voy a escoger una de ellas Por ejemplo, Charcoma, Culpina Y en la cuarta ventana vamos a poder ver los sensores que están disponibles con datos Voy a elegir temperatura en este caso Hay un texto rojo que va a aparecer indicando que los datos se están cargando Esperamos un poquito Y luego se hace ya la visualización de los datos de temperatura que he elegido Puedo también cambiar Vean, a este otro sensor Que es el de humedad relativa Sale el texto rojo que me indica que está cargando los datos Espera un poquito Y Ahí están los datos de humedad relativa Para una breve explicación voy a volver a mis datos de temperatura Los datos de temperatura se pueden visualizar Cada 30 días Cada semana Cada dos días Y las últimas 24 horas Para explicación voy a elegir el de dos días Obviamente hay que apretar este color Y en este vemos los datos registrados por la nanocomputadora En cada 15 minutos Si yo pongo el mouse sobre la línea Si pongo el dedo sobre la línea Si estoy usando un celular Me van a aparecer unos datos El que está en cuadro azul Pues responde a la temperatura En este caso 14.8 Y abajo en la línea Las fechas y horas Me indica la fecha En este caso 5 de mayo El año 2022 Y la hora en la que ha sido registrada En este caso a las 8 33 minutos Bien, entonces Si yo voy desplazando A través de la línea Me va a arrojar estos datos De temperatura Un aspecto importante Que es Bueno remarcar Es que Hay dos puntos En los que las temperaturas Son máximas Y otras que son mínimas En este caso estoy en el En la temperatura máxima Del día 5 de mayo Este se ha registrado A las 2 de la tarde Y 20 minutos Con una temperatura máxima De 30.5 grados centígrados Esto es en condiciones Locales de parcela De globo Me voy al otro punto extremo Que sería la temperatura mínima Que se ha registrado A las 7 y 6 de la mañana Con una temperatura De 3.4 grados centígrados Estos dos valores De temperatura máxima Y mínima Me dan el rango De amplitud De variabilidad Diaria En temperatura Es decir Cuanto tengo en la máxima Y cuando en la mínima Otro aspecto Que es importante Remarcar Es de que A partir de la temperatura Máxima Ya en la tarde Pasadas las 2 de la tarde Hay un descenso Gradual De las temperaturas Hasta la puesta del sol Hay un descenso De temperatura Marcado Pero cuando ya Empieza la noche Este Este enfriamiento Es gradual Se asemeja a una recta Y la temperatura Va bajando A medida de que Las horas van transcurriendo A media noche Es mucho más fría En la madrugada Más fría Y esta dinámica De enfriamiento De las temperaturas En la noche Nos puede permitir Calcular El punto de rocío Que está bien relacionado A la ocurrencia De una helada Que normalmente Se da En estas horas Entre 7 de la mañana 7 menos cuarto De la mañana Estos datos Que están registrándose Nos van a poder Permitir Estimar Si ese punto de rocío Puede alcanzar Los 0 grados O inclusive Bajar A menos de 0 grados Esto es importante Porque si esto se da Podría producirse El impacto De una helada Otro aspecto Importante Es la descarga De datos Que yo puedo hacer A partir de este ícono ¿No? Van a ver ustedes Cuando yo aprieto El ícono Acá inmediatamente Se descarga La información Si están en una computadora Se les va a descargar En Excel Un tabulador De datos Si están en una En un celular Obviamente En Gestor de datos Que tenga el celular Ahí están los datos A más detalle Los que quieren ver Ver precisamente Cada 15 minutos Cuántas son las temperaturas Que se han registrado La hora Etcétera El otro El otro formato Que podemos descargar De esta información Es en formato imagen Si yo aprieto Acá Sobre el Ícono De la cámara Vean que ha sucedido La descarga Esto va a ser similar En el celular Así como en la computadora Voy a entrar al ejemplo Y se va a ver La imagen Que he estado Revisando En este caso De dos días Pero puedo imprimir De 30 días Una semana Etcétera Y esto Lo puedo compartir En el grupo WhatsApp O con mi vecino O otro Al cual le puedo enviar Rápidamente Esta tendencia De temperaturas Otro punto Que quería mostrarles Es la Otra opción Que tenemos En la página El IDD Y es la Visualización De La temperatura Y humedad Relativa Pero en tiempo real Entonces Les va a aparecer Una vez que entre A FIDEICA Overview Y les va a salir Este relojito Que Enseguida Está Está cargando En este momento Porque es la Información En tiempo real Solo por ejemplo Vamos a mostrar Estos dos Tenemos una Nanocomputadora En Churo Camargo Y otro En Dota Camargo Los datos Ya se están Cargando En el caso De Churo Miren Está con una Temperatura En este momento De 23 grados Centígrados Y una Humedad Relativa De 24 Grados Centígrados Es el dato En tiempo real Las diferentes Coloraciones Muestran los Umbrales De temperaturas A las cuales Hay que hacer Atención En la Área roja Hay que hacer Mucha atención Porque puede estar Una presencia De heladas Entre 0 a 5 O menos Que 0 O si es mayor A 30 También puede haber Un golpe de calor Que no es muy bueno Con las plantas Las superficies Amarillas Es para Tener cierta Alerta Y la verde El lugar óptimo Digamos Espacio óptimo Para el crecimiento De las plantas